Después de su huida, en la fía le acercaron a Jason Hansen. ¿Por qué se fío de usted prese a saber que Víctor Resnoth lo había ayudado a huir de Vorkuta? Resnoth. Era amigo mío, pero no sobrevivió. Víctor Resnoth era comunista. ¿Cómo suponía que usted seguía siendo leal? Me pusieron a prueba. Sabían que no me doblegaría y no me doblegaré. El gobierno quería a Dragovich. Quería que usted lo matase. Sí, como a otros. Se suponía que tenía que matar a otros. ¿A quién? ¿A quién, Jason? Luego de su fin, se llamaba a Razón a Pará. Le permitieron volver al servicio y lo llamaron al Pentágono. Jason Hudson era un nuevo enlace. Hemos llegado. ¿Por qué al Pentágono? Hudson no podía decírmelo. No tenía permiso. Su convoy está listo, señor. Bienvenido al Pentágono. Muy tarde. ¿Secretario McNamara? Su reputación lo precede. ¡Acelere! Lo que está en juego es nuestra seguridad nacional. No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades. Se apellida Dragovich. Creo que ustedes ya se conocen. ¿Cuándo lo mato? Me alegro de que haya vuelto, Mason. El V y P. Está aquí. Era como si todos nos vigilaran. O me vigilaran. No te podías fiar de nadie. A veces ni de ti misma. Por eso estamos aquí, Mason. Para ver si puedo fiarme de usted. El mundo justo aquí todo el tiempo. De forma continuada. Lo tuvimos vigilado en todo momento. No es posible. Estuve en el Pentágono. El código de hoy, señor. Autorización próspera. Héroes destacados. Héroes destacados. Me lo recuerdo. No hacía más que oír números. Líderes destacados. Autorización Ariel. Bip. Bip. Era como si estuviera soñando. Paso dos. Asciende de la oscuridad. Paso tres. Lluvia de fuego. Se acercaba a su objetivo. Funcionaba. No falla. Sobrecogedor, ¿eh? Aún no. Sí, Corax. Este lugar se construyó en el 43. Apenas lo utilizamos. Gracias, señor secretario. Buena suerte, Mason. Señor presidente. Agente Mason. Es un honor, señor presidente. Siéntense. Tenemos un gran problema con los comunistas. Nuestra libertad y modo de vida están en peligro. Nikita Dragovich. Me han dicho que es usted nuestra mejor baza. La mejor. Tendrá que ser. Señor Mason. Ocúpese de él. Orden ejecutiva. Operación Flashboard. Acabar con su programa estacial. Erradicar su proyecto de misiles. Eliminar al grupo Ascensión. Científicos nazis acogidos por los rusos tras la guerra. Sí, necesitaba sus datos. Lo que aprendieron. La operación 40 había infiltrado a un agente doble del grupo Ascensión. Grigory Weaver. Tenía que sabotear el cohete. Pero algo salió mal, Mason. No puedo quitarme estos putos números de la cabeza. No puedo quitarme estos putos números de la cabeza. No puedo quitarme este caso. Weaver no responde. ¡Movámonos! Mucho ojo, Mason. Venga, vamos. Whisky, regrese. Adelante. El lanzamiento de la Soyuzuna es inminente. Estamos en camino. Vale. Se nos acaba el tiempo, Mason. Vámonos. No, no, no. Pasa algo raro. Hay demasiada actividad. Yankee 1-3, informe. Yankee 1-3, informe. Weaver no responde. Toma. Mira a ver qué ocurre. Están con la cuenta atrás. Ahí está la Soyuzuna. Su lanzamiento está previsto 10 minutos antes que el de la Soyuzuna. El edificio de comunicaciones. Mason, hay actividad en la carretera. Echa un vistazo. Echa un vistazo. Mierda. Es Weaver. Lo han descubierto. Su colega no está dispuesto a explicar su presencia en estas instalaciones. ¿Quién coño es? Ríndanse ahora y cerrán tratados justamente. Es Kravchenko, el lugarteniente de Dragovich. No pienso repetirla. No hay nada que hacer. Ha caído. Lo sé. Como quieran. Esto no me gusta. Hijo de perra. ¿Equipo Whisky está en posición? Sí, X-Ray. Whisky cubre la carretera. Han pillado el nivel. La base está en máxima alerta. No se mueva. Vamos hacia allí. Vale. Muy bien. Adelante. Helicóptero en camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Síganme y no se me venga. Todo bien. Sigamos. Necesitamos los uniformes. Para mí el del suelo. Para ti el otro. Venga. ¡Vamos! No debes quedar a la vista. Salman a Weaver era más importante que el objetivo de matar a Dragovich. Weaver era ruso. Pero era buen tipo. Espero que pudiera mejorar su ruso en Vorkuta, Maison. Eso espero. Hay que salvar a Weaver. Falta el fuego. Aprovecha el disfraz. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Eso va aquí por cliadie! ¡Ladno! ¡Bудьte en la chico! ¡Ese chortes los psicos van a brujar! ¡Priestrilíte! ¡Y de las canciones! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Brooks y Bowman deberían estar ahí. Ace Ray, aquí Whisky. Enemigos a la vista. Voy a eliminarlos. ¡Deprisa! ¿Qué ha pasado con Weaver? Resultó comprometido. Sigamos en él. Intentaremos encontrar otra oportunidad. ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? Waxaca 12A. Seguimos en defensa. ¿Puedo остановir? No. Si no. ¿Pueda guardiar ohimster? ...de lo que es ayudante a guardiar, ...Lubia y Calabrian. ¿Estás уверando? Uverado. Creo que han encontrado los cuerpos. No pasa nada. Nos quedamos como ellos. Del edificio de comunicaciones. Francotiradores en el tejado. Un par de hombres delante. Bien. Bowman, Prux, quítalos de medio. Hay un problema. Síganme. ¿Listo? Despeje cada piso antes de continuar. Desactivaré el enlace. ¡Vamos! ¡Mierda, nos han pillado! ¡Puedo! ¡Eliminado! 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 ¡Muera! ¡Vamos! Exxray responda a cambio. ¡Adelante Boob! Acabamos de ver a Weaver. Lo están llevando a un búnker al sur del edificio de comunicaciones. ¡Maison! ¡Maison, venga aquí! ¡Virotes explosivos! ¡Ya! ¡Yo a la escalera! ¡No! 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 ¡Listo! 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 ¡El enemigo acercándose desde el norte! ¡Estamos acorralados! ¡Tenemos compañía! ¡Están acorralados! ¡Elimine esos vehículos! ¡Suscríbete! ¡Es el camión! ¡Miren al camión! Los disparos llaman la atención Esos gilipollas están volviendo Aseguraré la línea Usted dispare ¡Dese prisa, Mason! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Libre! ¡Derecha libre! ¡Izquierda libre! ¿Puede continuar con la misión, Weaver? ¡Hagámoslo! ¿Has saboteado el sistema de guía? Estaba comprometido Me acabaron las sutilezas, pasamos al plan B Quizá todavía haya tiempo para detenerlo Hay que llegar al búnker de control auxiliar Le salvó la vida a Weaver Luego tenía que localizar al grupo a sesión Y matar a los científicos No, tenía que matar a Dragovich Nos han visto, fuera pasamontañas ¡Maisón, conmigo! ¡Prepárense! ¡Tenemos una pelea entre manos! ¡Que no! ¡Vanjan! ¡No hay que ocupar! ¡No se haces! ¡No hay que ocupar! ¡Masera! ¡ equilibrado! ¡Deоїve la luz! ¡Vanjan! 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 Tengo abatido. ¡No hay силos! ¡Un бой! ¡Despira los de la granada! ¡No hay fuerza de granada! ¡Muy bien! ¡Podemos ir! ¡Aquí lo hacen! ¡Mira la blanca! ¡Mira! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Maison, haga un agujero en ese puto muro! ¡Listo! ¡Hay que destruir el cohete! ¡Como sea! ¡Es tarde! ¡No puedo detenerlo! ¡Plan B, Bowman! ¡Hágalo! ¡Esto servirá! ¡Vuélelo, Mason! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Maison, haga un agujero en ese puto muro! ¡Listo! ¡Hay que destruir el cohete! ¡Como sea! ¡Es tarde! ¡No puedo detenerlo! ¡Plan B, Bowman! ¡Hágalo! ¡Vuélelo, Mason! ¡Ya! ¡Joder! Menuda forma de probar un prototipo ¡Maldición! ¡No podemos estar aquí! ¡A los túneles! ¡Pobres mamones! Son cabrones nazis No merecen simpatía Vinimos a cazarlos El resto de grupos tensión Intentará escapar ¡B, Bowman, Bruce! ¡No ven hasta el túnel norte! ¡Que nadie salga por la puerta de atrás! ¡Maison y Weaver, conmigo! ¡Muerto! ¡Contacto abatido! ¡Muerto! ¡No! 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 ¡¿Como está, hermano?! ¡No! ¡Era es un rato! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Nos pongo! ¡No! 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 ¿Puedes saberse a qué cojones le pasa? ¡Ha caído! ¡Contacto abatido! ¡Ranine! ¡Ya podríamos! ¡Lanzo granada! ¡Polifrénia! ¡Lucrítate! ¡Enemigos, mesa! ¡Vijo a ellos! ¡Lanzando granada! ¡Están detrás de la mesa! ¡Lenganada! ¡Tango eliminado! ¡Lanzo granada! ¡A la izquierda, las cajas! ¡Lanzo granada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tangos en la mesa! ¡Localizado! ¡No tanto granada! ¡Están detrás de la mesa! ¡Contacto justo a la mesa! ¡Lancó granada! ¡Los están en el barco! ¡Vamos! ¡Los están! ¡No lectores! ¡Sinering! ¡No lectores! ¡No lectores! ¡No lectores! ¡Los están en el barco! ¡Van a confirmar! ¡Me traigo! ¡Tango eliminado! ¡Vogad a su fuerza! ¡Los están en el barco! ¡Vo a su fuerza! Retribuido, otro confirmado. Contacto abatido. Para la derecha, tango en las cajas. Eliminado. ¡Claro en sus fuego! ¡No se puede! ¡Multar, ayuda! Campo abatido. Dale, es hora de salir pitando de aquí. Aún no. Vamos a por Dragovich. ¡Lo perdemos! ¡Qué deseo conmigo, Mason! Kravchenko se nos escapó de las manos. Se estaba acercando. Dragovich estaba allí, ¿verdad? Registramos toda la base y no encontramos a ese cerdo. Perdemos el tiempo. Tiene alucinaciones. Nos topamos con la limusina de Dragovich. Ya lo tenía. ¿Satisfecho, Mason? No hasta que vea el cuerpo. Dragovich pudo confirmar la muerte. Ese cabronazo está carbonizado. Tiene alucinaciones. Derecho. Este es el primer lugar. Tiene alucinaciones. Tiene alucinaciones. Tiene alucinaciones. Tiene alucinaciones. Estaba por todas partes. No podía quitarme lo de la cabeza. Igual que los otros. Le hemos metido tanta mierda que no sabe lo que dice. ¡Rusos! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡Quiero seguir insistiendo! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? ¡Queremos los números, Mason! ¡Es lo que siempre hemos querido! Trate de recordar, Mason. ¿Después de Michael Moore, a dónde lo envió Washington? Vietnam. A la puta Kessan. ¿1968? Fui parte del grupo SOC liderado por Frank Burns. Investigábamos la actividad rusa en Laos. ¿Quién es su enlace de la CIA? ¡Hanson! ¿Estaba en Kessan? ¿Lo recuerda allí? ¡Hanson! ¡Gafas de sol! ¡Era como un témpano! ¡Gafas de sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!